Déjame entrar A ese lugar Donde nacen las flores Donde nace el amor Entrégame tus labios rotos Los quiero besar Los quiero curar Los voy a cuidar Con todo mi amor Es raro el amor Es raro el amor Que se te aparece Cuando menos piensas Es raro el amor Es raro el amor No importa la distancia Ni el tiempo ni la edad Ah, 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 ah Moja el desierto de mi alma Con tu mirar, con tu tierna voz Con tu mano en mi mano Por la eternidad Y entrégame a esos labios rotos Los quiero besar, los quiero curar Los voy a cuidar Con todo mi amor Es raro el amor Es raro el amor Que se te aparece cuando menos piensas Es raro el amor Es raro el amor No importa la distancia Ni el tiempo ni la edad Amor 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 Amor, 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 amor Amor, 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 amor Gracias por ver el video.